Pequeñas criaturas que estaban en prisión En un asteroide sector 17 Ellas se escapaban, iniciando el mal Robando una nave para viajar Su nombre eran los Crittles Malfados y traviesos llegaron a la tierra Demorando todo lo que sea su paso Desde perros, vacas, gandos y humanos Estos bichos raros calmaban sus ganas Alimentándose de carne fresca Lanzando dardos envenenados Gruyendo huesos y comiendo intestinos Comiendo intestinos Los cazarrecompensas listos a matar Poderosas armas van a anijilar Esclips de asesinos, huyen sin razón Acabando todos, mueren con sudor Estos bichos raros calmaban sus ganas Alimentándose de carne fresca Lanzando dardos envenenados Gruyendo huesos y comiendo intestinos Comiendo intestinos Gracias por ver el video